Chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy les traigo un nuevo YTPH, aunque mucha gente me dijo que reaccionara a los que tratan sobre los debates presidenciales de México, lo cual me sorprendió un poco porque la verdad no sabía que había sobre los debates presidenciales. Obviamente los vi, los debates originales, y yo creo que ya por sí solos dan pena. Sin embargo, espero que los YTPHs, pues por lo menos mejoren la calidad. Y una pequeña aclaración, yo no apoyo a ningún político, a ningún partido, la verdad esto no me gusta, yo no suelo hablar sobre eso, es complicado, es todo. Solamente nos vamos a divertir, vamos a escuchar gente diciendo cosas extrañas, es todo. Pero bueno, empecemos de una vez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Llegó el día, llegó el primer puto del debate. A nombre del gato puto les damos la bienvenida a este primer bate, debate, el cacahuate electoral federal 2003-2004. 2004. Nos encontramos en la sala de mi casa. Soy Manuel López San Martín y saludo con mucho gusto y afecto a tu vieja, con quien tendré el honor de coger esta noche. Buenas noches, sí, cállate, es Manuel, es un placer estar aquí en esta sala del mierda. Damos la bienvenida a las putas. Claudia Shindampardo, haceme un petardo. Candidata de la coalición, sigamos haciéndonos pervejos. XB. Ah, ¿qué tal? Muy buenas noches. El candidato de Movimiento Ciudadano. Así deberían llamarse los partidos políticos, perdón. El candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Tú quién eres? Xochitl Galvez, candidata de la coalición fuera los fundos de México, integrada por Shrek, Acción Nacional Socialista, el Ku Klux Klan, y la reputa que te parvió. Y se... Muy buenas noches, saludo a tu puta madre. El objetivo de este debate es que la ciudadanía cuente con más memes. Los temas de este debate son... Salud. Gracias. Transparencia y combate a la masturbación, no discriminación de trapitos y la fauna contra gru. Y sin más, veamos cuáles son las reglas del debate. Ajá. ¡Ah! ¡Qué bonitas reglas! Empezamos con la primer mamada del segmento Educación y Salsa. Sí, cómo no. Ah. La pregunta dice así. ¿Cuál es su integrante referido de Bertamese? Muy buena pregunta. Espera, yo quiero contestar, yo quiero contestar. Perdón, perdón. Ah, bueno, es para Claudia Sheinbaum la pregunta. Bueno, ya no, ya no digo nada. Muy buena pregunta. A ver. También quiero poner en contexto, antes de que me la metan sin pretexto, a que en este debate se van a presentar principalmente dos proyectos. El proyecto de regresar al pasado. ¡Nos vimos, giles, concha tu m... Estaría chido este proyecto. El proyecto que significa comer asado. Gracias, muchas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidato Jorge Nibetal es misma pregunta. Antes que nada y por educación me quiero más turbar. Soy Jorge Álvarez Maynes, pero desde niño me dicen quien chingado exeres. Soy tu papá. Gracias, gracias, candidato. ¿Por qué dijiste eso, Maynes? Antes que nada y por educación me quiero más turbar. Soy Jorge Álvarez Maynes, pero desde niño me dicen quien chingado exeres. Soy tu papá. Gracias, gracias, candidato. Corto, candidata Xochitl Galvez. ¿Usted come pan integral? Nunca se nota. Hola, soy Xochitl Galvez, y como tú, sé lo que cuesta una especie de guirmer. Mi sueño es que realmente a este país le vayan males para poder comprarme una tarjeta gráfica más chida. Yo también quiero una. Eso no se puede, candidata Xochitl Galvez. Ni modo. Vamos con la bolsa de Chim. Sí, por supuesto. Antes de tomar la pregunta quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas jadegradas porque no sé con qué dinero va a poder pagar su PC. Con tu tarjeta. ¿Qué? Eh... 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 Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, no descalificamos memes por su edad. Como el mejor amigo de Xochitl, Ricardito, que tiene un historial de porno absolutamente rico. O como Messi, uno de sus invitados de honor, que aquí está en el auditorio, acusado de triangular pases, de enriquecerse. La gente de Nuevo León lo conoce. Sabe perfectamente por qué han quebrado a Marcelo. O con su gran amigo, del alma, Willi Reyes. Con cuentas en Andorra. Consola de mierda sin juegos. Gracias, candidato Maynes. Señamos a Inex. Vamos a pasar al bloque SOS. Voy con usted, candidata Xochitl Galvez. Hola, candidata puta A o B. ¿Sí? No es un secreto para... Lo siento. Lo siento. Lo siento. Necesito verlo otra vez. Candidata puta A o B. ¿Sí? No es un secreto. Ah, por Dios. Estuvo bueno. No es un secreto para nadie que tenemos un claro retraso. ¿Sí? Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tabasqueño. Subiré a mis redes sociales muchos videos de Niano. Mentira. Tu plan C es un plan C de C, mamón. Es un plan C de ciencia. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito putito blanco privilegiado al Abasus y voy a tirar este lugar. Explotó ya. Se murieron. A ver, les voy a decir los premios que tuve como jefa de gobierno. La verdad, ¿a quién le importa? Mucho texto. Candidato al Maines. para disculparme porque me masturbo al inicio, pero en este capítulo es muy importante presentarme con la señora del lenguaje de señas. Hola, mi vida. Soy tu paucho. Vamos a coger juntos. Ay, Dios te bendiga. Pinches viejas putas. Y bueno, con esta participación hemos concluido este primer pub presidencial. Agradecemos a los suscriptores por haberme esperado y a usted que nos ve, que nos escucha y que se escucha. Muchas gracias. Gracias. Ok, adelante. Veamos cuáles son las reglas del debate. Dame ideas. Necesito ideas. Yo tengo una. ¿Quién eres? Ah, ok. Oh, sí. Reglas. Empezamos con la zona norte. No es un secreto para nadie que Andrés Manuel necesita una actualización. No, nunca. Sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo. Le diste un medicamento para piojos a los niños con cáncer. Cuando no tienen pelo. Insisto. Eres una pendeja. Año, uña. Yo tengo las manos con chinas de pura paja. LOL. Hicimos el circo digital y voy a meter a la candidata del PRIAN toda la vida. He dicho claramente que con la tarjeta Mi Salchicha, que es una tarjeta trans, podrán ir a un médico meco. Vamos a tener que echar mano a tu mano. Gracias, la pregunta de la zona sus cuatro es nueve más cuatro. Trece. Esa es mi pregunta, jajaja. Trece. Oh, Dios mío. La verdad, creo que esto lo mejoró. Yo creo que si no fuera literalmente para toda la audiencia, porque no se puede decir groserías en el debate presidencial técnicamente. Yo creo que los candidatos hubieran hablado así y hubiera subido el rating. Literalmente la política es un circo y este YTPH encaja muy bien en ese concepto. Bueno, chicos, díganme si les gustó este video. Les voy a dejar acá abajo mis redes sociales. Estoy en TikTok, Twitch, Instagram, TikTok. Aunque donde estoy más activa es en TikTok, donde a veces subo clips de estos videos. Por si la gente no le alcanza a ver el video completo y si quieren verlo completo, obviamente son bienvenidos al canal. Y si también quieren verlo sin mí, porque luego hay gente que se queja de mí, pueden entrar al canal de KatDanny100. Ahí pueden buscar YTPH bate de bate el cacahuate. Y de todas maneras, les voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Y bueno, chicos, espero volver a verlos pronto en un nuevo video de mi canal. Bye, bye. Chau.